Andale, 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 andale Andale, andale, ponga a sonar el ruido Para que en nuestra fiesta nadie se quede dormido Andale, andale, ponga a sonar los sueros Para que goce el mundo entero y baile hasta mi abuelo Andale, andale, ponga a sonar el ruido Para que en nuestra fiesta nadie se quede dormido Andale, andale, ponga a sonar los sueros Para que goce el mundo entero y baile hasta mi abuelo Andale, 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 ponga a sonar el ruido Para que en nuestra fiesta nadie se quede dormido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!